Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Ratchet y Clank y vamos a continuar justo donde lo dejamos, yendo a la estación Blar. Y a ver qué encontramos por allí. Ahí le damos. Y vamos para allá. Aquí había varias cosas, y algunas de ellas solo las podía hacer Clank, porque había que salir al exterior y Ratchet no puede respirar en el vacío, obviamente. Pero no me acuerdo cuáles eran. Pues a tope. Yo no he hecho nada ahí. Ah, por aquí no. Vale. Es la polla. Son unos bichitos caníbales que persiguen a los enemigos y se los cargan. Chicos, aquí tenéis más. Ah, que es que el otro se ha inmolado porque también está abierto esto. Entiendo que dé al mismo sitio, ¿no? Sí, parece. Lo que no sé es si los bichitos podían morir. ¿Si les pilla el fuego ese? Sí. Si por lo que sea reciben daño, mueren. Bueno, ahí no. O sea, daño de un enemigo, entiendo. Entonces, puede. Queda otro. Uy, para apuntar está invertido. Vale, estas cajas solo se pueden romper con las explosiones estas. O con una mejora. A lo mejor también. No me acuerdo bien de eso. Vale. ¡Gracias por seleccionar nuestra función de autodestrucción. Secuencia de destrucción de la nave iniciada. Llévense todos sus efectos personales. ¡Genial! En serio, no estoy de broma. Todo esto va a saltar por los aires, de verdad. ¡Gracias! Les habla Darla Grash informando en directo desde Aguas Negras DF. Acabamos de saber que el Capitán Quark va a entregar el gran premio del campeonato intergaláctico de Hover Boar, que tendrá lugar aquí en los próximos días. En otro orden de cosas, en las últimas fechas, esta ciudad viene sufriendo una plaga de extrañas criaturas ameboides. El ayuntamiento de la ciudad nos ha asegurado que se han tomado todos los pasos para erradicar este molesto fenómeno. Darla Grash. Noticias del Canal 2. ¿Has visto eso? Sí. Espero que esa pobre mujer esté bien. Ah, está bien, creo. Hablaba de las carreras de Hover Boar. Se la suda. Re flojísimo. Vale, pues vamos a ver qué por aquí. Bien. Sí. Bien. Bien Ahí llega Ah, pues perfecto ¿Necesitas una ayudita para librarte de estos enemigos? Prueba con un burlófono Gadgetron Disponible en cualquier punto de venta Gadgetron Ni he mirado para si había armas nuevas Pero bueno, no pasa nada Me lo imaginaba Vale No me acordaba de eso Hijos de puta Hostias No me acordaba de eso Cabrones Perfecto Mirales ahí Hijos de puta En las paredes Los cabrones En el techo No me acordaba de eso El burlófono. Molesta a tus enemigos. Ya, les atraes a todos. Pero yo no sé si me merece la pena, eh. La verdad. Porque a lo mejor luego vamos a encontrar armas mejores. Bueno, seguramente. De entrada, porque eso no es un arma. De entrada. Solo les atrae. Pero si tienes algo cerca, como un escudo de fuerza, como antes, aunque no tenía el burlófono, pero bueno. Le atraes y le jodes. Pero si no, sabes. Vale. No. Sobre, si te lo vives. A ver, ahí, coño. A ver, ahí, coño. ¡Perfecto! ¡Hostia! Aquí había un boss. No me acordaba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no me tires! ¡Que no me tiréis, joder! ¡Para, coño! Estoy en golpe, tío. ¡He muerto! ¡Desde aquí, hijos de puta! Espérate. Que si no están las barreras, en una jugada muy arriesgada, muy, muy arriesgada. ¡Hijos de puta, tío! Vale, volvemos. Lo primero es desintegrador. Vamos a reventarle entero. El cargador. El primer cargador enterito. Bien. Y ahora ya sí. Vamos a reventarle. 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 Bien, nuestro primer boss Nada mal A la segunda Bueno He muerto más veces Estuve intentando venir Porque lo he intentado hacer rápido un par de veces más Y nada, nada, cero Que con el boss O sea, es simplemente Claro, pero sin el boss y no tienes ese arma Estás muy jodido, eh Pero que muy jodido Uff Pensaba que esta vez la palmaba Algún cretino debe de haberse dejado abiertas las jaulas Puedes bajar ya si quieres Sinceramente, un ingeniero de artilugios como yo merece un poco más de respeto Así que eres un inventor Ingeniero de artilugios Creo dispositivos revolucionarios para el presidente ejecutivo DREC Por ejemplo ¡Voala! Mis recién inventadas deslizabotas Tengo que salir de aquí para buscar otro trabajo ¿Qué tal si os las vendo a precio de coste? ¿Vender? ¿Después de salvar tu asqueroso pellejo? Vale, vale Os haré también el descuento para empleados De acuerdo Muchas gracias Voy a alargarme de aquí mientras pueda A topísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Hostia! Y me deja el justo en el otro lado Para que no tenga ni que andar No lo he hecho adrede, ¿eh? Me ha salido solo Perfecto A ver... Vale Enviar a Clank a explorar, sí Y aquí con Clank había dos cosas que podía conseguir Pero no me acuerdo cuáles eran Pero sé que eran dos ¡Uh! 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 ¡Quieto parao! ¡Quieto parao! ¡Uh! ¡Uh! A ver... ...queria que planear Tiene su propio planeo Salta y una vez en el aire Mantén pulsado el botón X para planear Sí Vale, Clank no puede agacharse y luego sal... No Como Ratchet, ¿sabes? No puede agacharse y luego saltar Para llegar más alto y demás No Vale Qué pasada, tío, el poder volver a jugarlo de verdad Es que no me canso de decirlo ¡Ostia! 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 ¡Ah, coño! ¡No me acordaba de esto! ¡Es verdad! No me acordaba de esto, tío ¡Es verdad, es verdad, es verdad ¡Bua! ¡Que recuerdos! ¡Es verdad, tío! El hidrodesplazador Gadgetron emplea instagrifos e instadesagües. Con él podrás llenar y ampliar estanques o piscinas. Nuestros sensores no detectan ninguno en esta estación espacial. Nuestros sensores no detectan ninguno en esta estación espacial. Nuestros sensores no detectan ninguno en esta estación espacial. Nuestros sensores no detectan ninguno en esta estación espacial. Así que lo dicho, gracias y hasta luego.